... Estas vacas tan bien plantadas de Daniel La Casa... ...no han subido a puerto este verano... ...han tenido unas vacaciones muy tranquilas... ...pero todo tiene su explicación... ...tenemos unas vacas que es el lote que no sube a puerto... ...porque son las que están pariendo a lo largo del verano... ...y hay 3-4 terneretes pequeños... ...y nada, se han acabado el campo en el que estaban... ...entonces ahora hay que cambiarlas de campo... ...ya sabes que aquí nos gusta el meneo y no sé, para... ...y los animales pues es lo que hablamos siempre... ...que son muy bonitos... ...da mucho gusto de verlos cuando están sueltos... ...cuando estás en puerto, en un campo... ...pero bueno, pues hay mucho trabajo detrás... ...y lo duro de los animales... ...que sea el día que sea y la hora que sea... ...tienes que estar 24-7 ¿no?... ...24 horas los 7 días de la semana... ...y por supuesto pues lo que conlleva ¿no?... ...de poder organizar ¿no?... ...cualquier escapada... ...que quiere mucha dedicación... ...pero bueno, es lo que comentamos siempre... ...no hay nada más bonito que hacer lo que te gusta. ¡Hola! Ponemos el pastor eléctrico para que no se desvíen del camino... ...que las vacas ya se sabe... ...son muy aventureras... ...este ya es el último... ...vamos a tensarlo aquí... ...y nos encontramos con una sorpresa dentro del ganado... ...la yegua Nayala... ...nosotros la compramos... ...que era de una explotación... ...que estaba con más caballos... ...y entonces... ...están acostumbrados a estar siempre con compañía... ...entonces la trajimos aquí... ...estaba sola... ...y estaba muy loca, muy loca... ...entonces... ...llamé al antiguo propietario... ...y me dijo pues... ...le deberías de poner un animal de compañía... ...una cabra o algo... ...y digo hombre yo tengo vacas... ...le pongo una vaca... ...ah pues pónsela... ...y le pusimos una vaca... ...y entonces se quedó súper tranquila... ¡Ya vamos, ya vamos! Hablaremos de Nayala otro día... ...con menos prisas... ...ahora hay que moverlas... ...hacia otros pastos mejores... ¡Toma, buena, ven, ven, ven! ¡Toma, ven, 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 ven! Toda ayuda es bien recibida... ¡Toma, toma, marisina! ¡Toma, toma, marisina! ¡Ven, ven, ven! Y si marisina se mueve... ...el resto le sigue... ...toda una líder... ¡Eh, Nayala! ¡Vale! ¡Shh! ¡Vale! El camino hacia la nueva finca es corto... ...pero mejor lo vemos en otro episodio... ...del campo es nuestro... ¡Toma! ¡Vale! ¡Toma! ¡Quieta! ¡Vale! 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 ¡Vale!